Reiterame la temperatura, por favor. 12 grados, 13 grados ya. Bueno. 58% la humedad. La máxima para hoy estaba en cuánto? 18 grados. Bien, vamos a hablar con Fernando Dauría, que es consejero escolar del distrito, a quien saludamos en este preciso momento. ¿Cómo le va, Dauría? Buena mañana de viernes. Muchísimas gracias y exitosa jornada, porque son jornadas amplias y largas en las horas, de mucha actividad, y saludo también, no solo a tu equipo, sino al de tus oyentes, y gracias por llamarme. Acá estoy. Bueno, Dauría, ¿qué nos puede decir en términos oficiales sobre estos dos casos detectados en principios de tuberculosis en la ciudad? Sí, mirá, yo les paso a contar. Nosotros tenemos todo un sistema protocolar en donde las escuelas, cuando hay una emergencia, comunican. Bueno, en realidad la escuela se notifica, yo les cuento porque en realidad lo que había que hacer es explicar cómo es el funcionamiento de una escuela. Y como saben todos en Pilar, por lo menos que me conocen, que yo fui 10 años director, pero tengo 37 años de antigüedad como docente, así que siempre hemos basado con un protocolo de intervención. En esta situación es conflictiva, que no es nada más y nada menos que tuberculosis pulmonar. Así que el asunto es así, cuando la escuela empieza a notar que tal alumno falta, se aplica una resolución 736, que dice que si el alumno falta 48 horas, o puede ser detectado a las 24, que está faltando, o no ha ido a clases, se deja un día y al otro día enseguida hay un sistema de alarma que se llama a la casa, se va al domicilio, debido a que el alumno, y sobre todo en estas situaciones actuales, le puede haber pasado cualquier conflicto, que sería el más leve que haya estado en la casa por una gripe, por ejemplo. ¿Está bien? Y puede haber pasado otra cosa, que no haya llegado al hogar en la salida de hace dos días atrás, etc. Por lo tanto, cuando la escuela determina esto, avisa el conflicto que ocurre, que el alumno estaba faltando. Llama a la casa, o la familia se acerca y presenta a la probanza, que por un profesional médico, le determinó en estos casos que estamos hablando, tuberculosis pulmonar. El primer caso, la técnica 1, en donde inició el reposo del alumno el 17 de mayo. Son 30 días de reposo, por lo tanto el 17 de junio estará la última evaluación médica, porque nosotros en realidad no manejamos la parte médica, solamente yo porque conozco, uso el profesor de biología, de física, química, pero en realidad el consejero escolar en esto se mantiene como técnico. Yo me encargo de hacer los informes técnicos sanitarios, y hacernos una red con salvo, con la escuela y con institución intermedia para contener al alumno, porque es una de las fundamentales de la educación, que el alumno esté protegido, cuidado, y se sepa dónde está sobre todo. ¿Está bien? Así que del 17 de mayo apareció este caso del alumno de la técnica 1, del sexto o primera. Ahora, ni bien se sabe esto que era tuberculosis, se trabajó con el grupo cercano, ¿sí? La doctora Ana Valentinus da los sistemas de prevención, en estos casos se recomienda la higiene de los chicos, y se le empezó a otorgar turnos para hacer placas toráxicas, y para hacer reconocimiento a la reacción de Mantú, a ver si el vacío de Coch, de alguna manera de contagio directo por la cercanía de convivir en el aula, estuvo, hasta ahora está tratando todo negativo, solamente le dio positivo al padre, que es realmente lo que pasa, porque son partícipes de una familia, con el frío la familia queda encerrada en la casa, la tuberculosis lleva el contagio porque no hay ventilación, no hay limpieza, entonces, ¿qué es lo que se hizo en la escuela? En la técnica 1, en una jornada institucional se ventiló a la escuela, se limpió y se limpia siempre con desinfectantes conocidos por el cuerpo de la persona, como por ejemplo la lavandina, no se puede agregar una desinfección con otro producto, porque va a sensibilizar las vías respiratorias, así que bueno, eso es lo que pasó en la técnica 1, ¿sí? Ahora, sí, sí, continuamos, lo escuchamos. Vale, el 27 de mayo tiene su inicio de reposo el otro alumno de la secundaria 8, hasta ahora en la técnica 1 es un caso aislado, y en la secundaria 8 también es un caso aislado, los casos pueden ser aislados, que tienen importancia porque es un alumno nuestro, que hay que contener, protegerse, ir, y hasta que le den el alto a la enfermedad que padece, yo me encargo de infectocontagiosas, y de todos los alimaños que pueden estar en la escuela, en la comisión de mente escolar, este chico aislado, el caso aislado de tuberculosis, es de la secundaria 8 de Pilar, empezó el reposo el 27, a partir de ese momento falta en la escuela, y se está trabajando de la misma manera que en la técnica, la doctora Ana Valentinos, el que te habla también ayer, ya tenemos los turnos para que los chicos salgan las placas, para que los chicos salgan las reacciones, y se trabaja de la misma manera que en la técnica 1, con todo un sistema de prevención para los compañeros que continúan y llegando a la escuela. Bien, consulta, para, teniendo en cuenta los dos casos, y sobre todo para aquellas personas que rápidamente ingresan una suerte de psicosis, ¿qué les diría? Mirá, soy padre, y creo que como ustedes también, así que, viste, esto, prende esta psicosis, estamos muy acostumbrados, y sabe también lo que se está acostumbrando, porque uno cuando nota estos casos, dice, pero ¿cómo? ¿no hay una vacunación contra esta enfermedad en edad temprana? ¿cuyos, cuyos fotocopias de la libreta médica se presentan en la escuela cuando yo inscribo un alumno? Entonces, ¿qué estoy recibiendo? Las, las libritas sanitarias fotocopiadas que son de otra persona, que me dice que esa persona, porque una de las cosas que se arrastrea también en el informe, yo lo estoy haciendo, es si tiene la antituberculosa en algún momento de la edad. ¿Hay personas que adulteran esto? Mirá, no lo comprobé, pero si hubiera tenido, porque no hay cepas nuevas, en la misma vacilo de coche, en la misma tuberculosis, no tengo idea, lo que sí sé es que los alumnos presentan en su legajo la presentación de que tienen todas las vacunas. Entonces, cuando uno ve que padece una tuberculosis en el año 2019, en donde la reiteración de las vacunas era de que el chico nace en adelante, y se presentan en la institución educativa, uno dice, pero ¿cómo va a padecer tuberculosis si está vacunado contra esa enfermedad? ¿no? Está prevenido con esa enfermedad debido a la crisis, debido a los cambios temporales, debido a los cambios de otoño, primavera, etc., que están viniendo en Pilar, puede ser que eso afecte o no. No sé si adulteran, lo que sí sé, que son casos que uno no esperaba que haya brote de estas enfermedades, aunque son casos aislados, ¿eh? Porque hay mucha diferencia de días. Estos sucedieron con 10 días y no hay relación entre estas dos personas, ¿no? Y no hay otros casos en las escuelas. No digo que se adulteren, digo que presentan información que puede ser válida o no al sufrir la enfermedad. Si padece la enfermedad, significa que no está vacunado contra ella. ¿Se entiende lo que digo o no? Perfectamente. Buen día, Dorías. Soy Analia, ¿cómo le va? Vale, Analia. Hola, buenas. A ver, insista con este tema, porque el tema de las vacunas es muy importante. Esto lo digo porque estos últimos tiempos usted ha habido ya aparecido como una tendencia a rechazar justamente las vacunas en los más chicos porque algunos padres sostienen algunas teorías un tanto disparatadas, pero bueno, no vamos a entrar a analizar eso. Es decir, si el chico está vacunado no tiene por qué tener la enfermedad. Claramente. Claramente. Claro. Hay interruptores ambientales y del propio cuerpo que hacen interruptores son ambientales y el cuerpo, divido por ahí a una baja en su sistema de defensa inmunológico hace que puede ser que la vacuna no esté bien dada o no se haya colocado y puede ser que un interruptor potencie una genética de una alteración que por ahí está vacunado y ya el cuerpo sepa desfilarse contra la enfermedad, pero debido a una mala alimentación, a un mal cuidado, a otros sistemas de defensa que están bajando los glóbulos blancos, por ejemplo, para hablarte de algo, aunque no soy médico y lo vuelvo a decir, lo que pasa es que los años de docente me han hecho investigar mucho estos temas, entonces puede ser que sea más propenso un alumno que el otro, pero se está notando esto, puede ser que las familias que son muy numerosas hoy en día y me gustaría resaltarlo en el programa, no tenemos familias como antes de dos hijos, tenemos familias de seis, ocho, hasta catorce hijos tienen, entonces cuando tienen que nutrir a su familia, cuando tienen que vacunar a su familia, aunque todo es gratis, la vacunación es gratis, todos lo sabemos, no hay ningún centro médico municipal, estatal, provincial que vacune cobrando, entonces, tal vez no tengan acceso a esas vacunas, bueno, estamos notando esto también, que no toda la población que uno cree que presenta los comprobantes, las probanzas de vacunación, realmente hayan sido efectivas, ¿no? según tu opinión. Muy bien, pero clarísimo, estamos escuchando al consejero escolar Fernando Daurías, Daurías, le agradecemos muchísimo su tiempo, si tiene algo más que regalar, hágalo. No, muchísimas gracias a vos, a tu equipo y a los oyentes, porque vos me hablabas, redondeo con algo, nomás, para no sacarte más tiempo, en realidad, viste, hoy en día todo se repiensa, que me parece muy bien, todo se replantea, se generaliza una psicosis, los padres son padres y quieren lo mejor para el hijo, los ambientes, el ambiente escolar, y les cuento a todos, es el ambiente de una casa escolar, y todo lo que sucede en la casa y en todas las casas de un barrio o de una comunidad repica y resuena en la escuela, el chico es un, es el que transita todo lo que la casa, el barrio, tiene hacia la escuela y en la escuela, que las aulas son muy heterogéneas hoy en día, porque saben ustedes que la palabra exclusión ha sido para todos, así que las aulas son heterogéneas y ahí todas las posibilidades que tienen los vecinos de que sus hijos estén ahí, y vienen chicos bien nutridos, bien comidos, bien vacunados, bien cuidados en salud, bien higienizados, pero en esa aula heterogénea también hay otros tipos que acceden a la escuela y esto significa que en esa aula conviven y existen por un tiempo chicos de diferente nivel y diferente origen familiar, ¿se entiende, no? Y esto hace que compartan esto y generalmente, bueno, la psicosis hace que pareciera que se altera el bienestar escolar y uno desde este lado como funcionario público está tratando de manejar estas cosas que son múltiples como ecuaciones ambientales, ¿no? así que bueno, a su disposición en el programa y bueno, llamen cuando tengan la necesidad de hacerlo. Dauría, que siga usted muy bien, ¿eh? gracias y buenos días hasta cualquier momento. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.